A ver que te voy a jugar Vale, ratatosque A Críticos Huge Me ha echado complicado, la verdad, más que nada porque ahora en esta OP Ahora, las arañas te quitan Un carajo de vida Pero bueno Vamos a ver que se cuece Espero que no haya Vale, sí, digo Espero que no haya hecho dos bufos Qué puta locura, tío Ahora las putas arañas te pueden hacer dos bufos Pero es una fumada, ¿eh? Dios Y una cosa, ¿por qué cojones le he quitado tanto con el 3? Ah, vale Y yo, hostia, estoy cuajado Pensaba que el daño del 3 se incrementaba con esta, ¿no? Esta es la que mete stun, ¿no? ¿O no? ¿O cuál es? Sí, ¿no? Es esta Esta es la mejor bella otra que tiene, ¿no? Que mete stun desde a tomar por culo Pensaba que nada más que le haría daño con esa ¿Con qué recupero? ¿Colounds? Con el 2, ¿no? ¿Pero le tengo que dar a él? ¡No! Cagada monumental A ver si le gasto el blink o algo Nah, se ha curado suficiente Crítico Oye, una cosa ¿Cuánto porcentaje de crítico tengo, tío? ¿Cuánto me da esto? 25 Parece que tengo más, ¿no? Es raro Espérate ¿No? Yo no sé Ah, también E icon blast también Ah, joder No sabía que eso también me reducía ¡Toma! ¡Toma! Y una cosa ¿Qué cojones es este daño? ¡Genial! Bueno, siguiente ruleta A ver Vale, Neza Let's go Vale, bien ¿Podremos ver el verdadero potencial de Neza En... En duel o no? Ahora lo descubrimos Creo que esas fueron una mierda Las demás Sin más La verdad No fueron ni las mejores Ni las peores La verdad Bueno, a ver qué tal ¡Ay, ay, ay! Bueno Partida contra Kali A ver qué tal No creo que pueda ganar Si llega late El game A lo mejor sí Ya veremos Este tío que ha tirado El 2 A melee o qué Que por cierto No tiene Ay Me voy a dar cuenta De que no tiene De que no tiene De que no tiene buffo Pero Joder, qué cagada Tío Quería quitarme el 3 Con ese 3 Pero Luego me he dado cuenta De que No puedo hacer eso Porque si los tuneo No me va a tirar el 3 Evidentemente A ver si me puedo llevar esto No sé si ahora El stonecating de primero Supongo que sí Voy a hacer el breastplate Voy a hacerme el Jotuns Voy a hacerme ese Rated No sé si me haré Lidras A ver si nos podemos llevar esto Me saldrá rentable Hacerme el Berserker En vez del breastplate Es que quiero cooldown Quiero cooldown Pero claro No sé si quiero ir Con 50% de cooldown Haciéndome Lidras Y el Jotuns No debería pelearle ahora Pero es que mi ítem Es mucho mejor que el suyo Me interesa La verdad Bueno Poco a poco Si llego Tiene shell Espero matarlo con esto Uff No me va Quería ultearlo Para matarlo en el aire Pero no sé si era buena play La verdad No estoy seguro Lidra tiene 70 segundos En late Culldown 56 Y no es que tengo 10% De cooldown Ostias So huge Ok Bien Bien Me gusta Esto me healé a base ¿No? A ver Healing Vale Creo que lo puedo matar aquí No me ha dado el daño A ver si el tío salta las bugs O algo Vamos a darle el shell Y con las bugs Ay Con las bugs me refería a los A los arqueros Bueno bien Buena kill Gastamos el shell también Equinox Berserker Supongo que va a ir full básicos A mi la verdad que a la calle no me gusta Hacerme la full básicos Vamos a pillar esto Y vamos a pillar el red ahora Bueno pillar tampoco Pero hacer Me interesa más el blue de momento Para el cooldown La verdad que en esta con cooldown Se siente bastante bien Sobre todo para el sustain A ver si me da tiempo a quedar Y llegar a su blue Nah Voy a quedarme ya Del tirón Vamos a pokear aquí un poquillo A ver si llego A ver si llego A sal de la ult Vale Digo voy a dar a sal de la ult El regrowth Si es verdad Es verdad Es verdad Grande tortugo Le das al 2 Y no se activa Ah no me jodas Eso es real Eso es real Tortugo ¿Qué dice Mriana? Por lo menos lo probéis Se activa cuando Se le para el culo Pruébalo Bueno A ver Se activa bien tortugo Seguramente era culpa tuya Vale bien Bueno De momento guay Le sacamos mil de pasta ya Nos ha robado el meteorito Pero bueno Cosas que pasan Voy a pokear aquí un poquillo No sé si va a saltar encima No A ver si voy a pokear un poco aquí la torre No sé si la puedo tirar A lo mejor sí Ups ¿Es jugador aquí le puedo tirar la torre? No estoy seguro Vale bien Si lo puedo matar Ay No sé si lo mato Vale bien Pensaba que iba a morir Por haberme metido en el En el Fenix Con el 3 Menos mal Bueno Free Fenix aquí Por sure ¿No? Vale bien Vámonos Se refiere a que si tienes Cero pétalos Y le das al 2 No te curas Por lo que no se activa Efectivamente A eso te referías Ok Tortú ¿Cómo no? ¿Cómo no? Al tú le das aquí al 2 No tiene pétalos Y evidentemente Y evidentemente Pues no te curas Evidentemente No se te activa El regrowth Curioso Uf A ver si puedo matar Voy a ponerle aquí Ay no me jodas Tío A ver A ver Oh mierda Joder Casi Tío Tío Close Voy a vaquear Para pillarme Lidra Y me voy a ir A hacer el fire Y así aseguramos El siguiente Fenix Están jugando Están jugando muy bien Están jugando bien Las escapadas No lo estoy consiguiendo matar Están saltando bien las paredes Pero bueno Creo que la partida La tengo ganada ya For sure A ver Dame esto Y dame esto también Para rebotar más Vale Bien Vamos full cooldown Creo que tengo Creo que tengo un poco antes el 2 Que el regrowth ¿No? 8 con 4 Sí Lo mismo que el Hércules Me jode tío Me jode vivo Eso Prefiero que el 2 tenga más cooldown Buen timing Yo creo que sin anti-healing Es imposible ganarle una Neza ¿No? Me refiero a Mira este healing Cabrón Hostia lo que se ha curado Párate Párate La tira eso primero Bueno Pico y bala Señores Pico y bala Un Asus ha pillado Hostias Que mojón No No voy a vackear Creo que voy a ganar ya A partir de aquí Pico que voy a saltar al blue Voy a chasearle Ups Bien GG Buen game la verdad Pensaba que se me iba a poner Bastante más complicado Por haber perdido en O sea Por haber muerto en early Pero Pero bueno Bien Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.